Música Bueno amigos, aquí comenzamos de nuevo con este blog con V que teníamos bastante abandonado Hace unos días pudisteis ver un trailer que hicimos para promocionar el canal y el blog también Esperamos que os gustara y casualmente hoy comenzamos con este videoblog en el primer día de este nuevo año 2012 El cual aprovechamos desde aquí para felicitaros También tenéis una felicitación mucho más extensa en el blog Abajo podéis pinchar y leéis la felicitación Bueno, eso ya es algo aparte Bueno, comenzamos con lo que nos interesa que viene a ser el cine, ¿no? Bien, primer tema Los trailers de la semana Bueno, pues el primero del que os vamos a hablar es del segundo trailer De la película La Mujer de Negro Protagonizada por Daniel Radcliffe Harry Potter, para el que no sepa quién es Y bueno, la verdad es que el trailer nos cuenta un poco como una especie de resumen de la historia Está en castellano Y bueno, nos mete un poco la intriga de qué va a pasar en la película Está basada en una novela de Susan Hill Y bueno, nos cuenta un poco la historia de un abogado que lo envían a un remoto rincón de Reino Unido Para arreglar un papeleo Bueno, pues él se queda solo en una antigua casa Y bueno, empiezan a ocurrir cosas en la casa Y él empieza a darse cuenta de que hay muchos secretos en la casa Hasta que él se da cuenta de que el lugar, la casa está habitada por un fantasma De una mujer Que bueno, pues lo típico, ¿no? Quiere vengarse Viene a ser esto Aquí podéis ver un poco del trailer Abajo podréis ver el trailer completo El siguiente trailer que nos llama Viene a ser el mini trailer Clip, como queráis llamarlo De una comedia española Titulada Promoción Fantasma La historia nos cuenta, pues Que un profesor Llamado Modesto En ciertas ocasiones, pues Ve muertos Esto no solo le ha costado una fortuna en psiquiatras Sino que también ha hecho que le despidan de La mayoría de los colegios donde ha trabajado Pero todo cambia cuando resulta que tiene que entrar Cuando entra en un colegio a trabajar Donde hay cinco alumnos Que están haciendo Que el colegio sea una especie de Casa de los horrores de la feria, ¿no? Y nos cuenta como él intenta hacer que estos Estos chicos Aprueben el curso Y se larguen de una vez por todas Del instituto Pero ocurre un problema Esos cinco chicos Llevan ya 20 años muertos Así que bueno, una Una comedia Pinta bastante divertida Aunque bueno, habrá que verla Y aquí tenéis un poco del clip Para verlo completo Tan solo tenéis que pinchar abajo El tercer tráiler que os vamos a presentar Es el tráiler de Lo imposible Dirigido por J. Bayona El director del orfanato Es una película que nos cuenta Está basada en la historia real Que viene a ser sobre el tsunami Que arrasó las costas de Tailandia en 2004 Un tema conocido por todos Está producida por Telecinco Cinema Y Apache's Entertainment Y bueno, está distribuida por la Warner Y tal La historia, bueno, nos cuenta Un poco la historia de una de las familias Que fue, pues Sacudida, por decirlo de alguna manera Por esta gran catástrofe La película pinta muy bien Está protagonizada por Naomi Watts y Ewan McGregor Y bueno También como podemos ver en el tráiler Tiene, supongo, no lo sé Un pequeño cameo Tal vez no De Geraldine Chaplin La hija del gran Charles Chaplin Y bueno, pues La verdad es que pinta Pinta muy bien Para verlo completo Pincháis abajo Como ya sabéis Y Ahí lo tenéis El último tráiler de la semana Que nos interesa Viene a ser Y de los que han sacado Es el segundo tráiler En castellano De The Devil Inside Dirigida por William Brent Bell La película, bueno Es una Una película de terror Como bien viene a A decir No sé el título Y nos cuenta como Isabel Torelli O Torelli O Torelli O como queráis Cree que su madre Asesinó brutalmente A tres personas Porque estaba Loca, ¿no? Estaba mal Clínicamente hablando Después de haber dicho Que los asesinatos Se produjeron Durante un exorcismo Se dispone Ella, pues A descubrir la verdad Aunque La documentación De su experiencia Con un equipo De película En Italia Bien Era Torelli Se ve envuelto Bueno, pues En una serie De exorcismos No autorizados Viene a ser una película Pues De terror De exorcismos Diablos Demonios Este tipo de cosas Que bueno Que llaman la atención Y a la gente Pues le gusta Aquí tenéis un poco Del tráiler Para verlo completo Abajo Bueno La primera imagen Que nos ha traído Esta semana Esta última semana De 2011 Ha sido Junto con el tráiler Clip De Promoción Fantasma Ha sido Su Póster Que para ver La mejor calidad Pinchad en el link ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También tenemos Una nueva imagen Del tráiler Que os hemos puesto Anteriormente Que De The Devil Inside Que Para verla Abajo Aquí bueno Está en mala calidad Pero bueno Como vosotros veáis También tenemos Una imagen Que viene incluida En una noticia Que viene a ser Una fotografía De Ben Affle En su nueva película La cual está dirigiendo Él mismo La película se llama Argo Que es su tercer Largo de metraje Como director También podéis ver La noticia Junto con La imagen Aunque tampoco Es muy grande Pero la noticia Viene a bien leerla También Ahí abajo ¿Qué más? Sí Tenemos Nuevas imágenes También de la película Underworld 4 Que pues Para verlas todas Abajo Os vais a hartar Un poco Os aviso De que esté siempre Diciendo abajo Pero bueno Es que es la manera De que bueno Podáis Verlo todo Esto es un simple Resumen Y no podemos ponerlas todas Ya que si no El vídeo Se nos alargaría demasiado Ya es largo de por sí Y bueno Nosotros Os ponemos unas pocas Pero En el blog En los links Que os ponemos Ya podéis verlo todo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien Tenemos nuevas imágenes De Amazing Spider-Man La nueva versión De la araña Del hombre araña También hay Una Una serie De imágenes De lo que vienen a ser Los juguetes El merchandising De la De la De la película Que nos van dando Un poco de como De spoilers Pistas Más bien Más que spoilers Sobre bueno Pues los aspectos De los personajes Lugares Y tal Un poquito de eso También están Los banners Que vienen a ser Como una especie De póster Diferentes De la película Oficiales Posteados justamente ayer Y que también Los podéis ver En los tres links Uno para cada cosa Que os hemos puesto Siguiente tema Siguientes imágenes A ver ¿Qué más tenemos? Sí Tenemos 35 imágenes Foto arriba Foto abajo De la película La nueva película De Leonardo DiCaprio J. Edgar Que viene a ser Una especie De película Biografía Homenaje Sobre J. Edgar Que viene a ser El creador Del famoso FBI De los Estados Unidos De ese famoso Cuerpo de policía 35 imágenes Aquí os ponemos Unas pocas Pero Como son tantas Vedlas abajo Los carteles Los carteles En español De la película De Blancanieves Y la leyenda Del cazador Que como sabéis Está protagonizada Por Kristen Stewart De Crepúsculo De la saga Crepúsculo Y está realizada Por los creadores De Alicia En el país De las maravillas No el director Tim Burton Sino los productores Y también Tenemos nuevas imágenes De La mujer de negro Que era El primer tráiler Que os poníamos Que es sobre Que está protagonizada Perdón Por Daniel Radcliffe Y bueno Ya hemos hablado Un poco de la película Aquí tenéis Unas pocas imágenes También Abajo Y bueno Ya La última Sección Por llamarlo De alguna manera Vienen a ser Las noticias Destacadas De la semana La primera En cuestión Ha sido Que La película Los Vengadores De Marvel Será también Estrenada En 3D Una nueva moda Según Hit Vision Marvel Studios Ha decidido Que los Vengadores Llegarán a nuestras pantallas Tanto en 2D Como en 3D La película Ha sido rodada En 2D Por lo que Sufrirá la famosa Reconversión Con vista a la recaudación Vamos Para sacar dinero Que viene a ser Desde el punto de vista De un servidor La única función Del 3D Bueno Siguiente Noticia Tim Burton Tim Burton Ha comprado Los derechos Cinematográficos De Limbo Tim Burton Y el estudio De Walt Disney Han comprado Los derechos Cinematográficos De Limbo Un juego De ordenador En el que Un niño Está buscando Su país En el turbio Y extraño Mundo De Limbo El juego Gráficamente Padrecía Estar hecho Por el mismo Tim Burton Pero bueno Por ahora Han comprado Los derechos Y habrá que ver Lo que hace Al final Siguiente Noticia Alex De la iglesia Nuestro gran director Paisano Dirigirá el remake De su propia película El día de la bestia Así lo ha declarado El propio De la iglesia En su twitter Al igual que ya pasó Con Funny Games Hollywood Ha contratado al director Para dirigir Una nueva versión De su propia película El día de la bestia Pero trasladando la acción A Nueva York En la noche buena De 2012 Y sustituyendo A sus protagonistas Originales Por Otros Diferentes Siguiente noticia El día 28 de diciembre Surgió una noticia Bueno En nuestro blog Nada más Esto bueno Merece aunque sea mención De que De que la película De El caballero oscuro La leyenda renace Era cancelada Por culpa De la presión Que estaba Sufriendo El director Christopher Nolan Por medio de Por culpa de La Warner Que le estaba diciendo Que Tenía que cambiar El La voz del personaje Y según Declaraciones De un ejecutivo Por voz de Nolan Por decirlo de alguna manera No haría una película Si no se me deja Total libertad Para expresar Lo que quiero Que exprese el personaje Bueno Más o menos Unas 130 personas Más o menos Visitaron Esta Esta noticia Que bueno Era nuestra pequeña Inocentada Más tarde ya lo dijimos Y ya la gente Bueno Un poco Se alivió Había mucha gente Que se lo había creído Según me contaron Era nuestra pequeña Inocentada El día de los inocentes Y bueno Estuvo bastante divertido Ver como la cantidad Como la gente Se asustaba bastante Con la idea Incluso muchos Intentaban Hacerse a la idea De que Era una inocentada Pero No se lo terminaban De creer De todo Bueno Os damos otra vez Las gracias Por habernos hecho El favor De Seguir la noticia Aunque no lo supierais Y de haber participado En esta inocentada Que bueno La verdad es que Ha sido muy divertida Siguiente Siguiente Noticia Relacionada también Con el caballero oscuro La leyenda renace Anne Hathaway Nos da Nuevas pistas Sobre la película Aquí no vamos a decir nada Si queréis verla Abajo Aquí Simplemente No vamos a hacer spoilers Ya que No todo el mundo Querrá saberlo Aquí os damos la opción Por cierto Os he puesto antes los links De todo abajo Que no lo he dicho Pero también Cada noticia Tiene su pequeño link Abajo para que lo leáis Y bueno Da unas cuantas pistas Spoilers Noticias Bueno Un poquito de todo Y la última De todas las noticias Es que La película Juan de los muertos Ha retrasado Una semana más Su estreno Y finalmente Llegará a los cines De España De España El 13 de enero Esta historia Pues Nos cuenta La vida de Juan Un hombre que tiene Unos 40 años De los cuales Pues la mayoría Los ha dedicado A vivir en Cuba Sin hacer absolutamente nada Ese es su modo de vida Y está dispuesto A defenderlo A cualquier precio Acompañado de su socio Y con pinche Lázaro Que es igual de vago Pero el doble de tonto El único vínculo emocional De Juan Es Que tiene Es con su hija Camila Una joven y bella muchacha Pero no quiere saber Nada de su padre Porque lo único que hace Es meterse en problemas Bueno La película El trailer Que lo tenemos incluido En el blog Aquí podéis leer Lo que viene a ser La noticia completa Abajo Y bueno pues Ya está todo Ya no hay ninguna más No hay ninguna noticia más Y Deciros que Tenemos En el En el blog Una sección Que hacía ya un tiempo Que no se hacía Pero bueno Pero al final Si se ha hecho Que vienen a ser Ciclos de cine Que podríamos Describirlo como Ciclos de cine Por clases Ahora mismo Estamos con Las películas De Vaqueros Del oeste La película es La muerte tenía un precio Es una especie Como de Crítica A la película De Películas antiguas Películas clásicas Que bueno Que han hecho Que el cine De hoy en día Sea lo que es Y por último Y para Para que Os vayáis Con buen sabor De boca O al menos Así esperamos Nuestra recomendación Para los estrenos O Si De la semana Que viene Y La recomendación Para que vayáis Al cine A ver Es La segunda entrega De Sherlock Holmes Juego de sombra Nos vemos En el siguiente Videoblog Y Os esperamos ¡Gracias!